Digamos, ejercer, sirve para que los pacientes ejerzan los derechos de las prestaciones previstas en dos leyes, la 21.431 y la 24.901. Es una tramitación voluntaria y gratuita, ¿sí? Y se hace en una junta disciplinaria de valoración de perfil de funcionamiento. La siguiente. Un poco, cuando nos llamaron para dar esta disertación, nos preguntaban los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que uno utiliza para certificar? Entonces, les voy a ir mostrando rápidamente cómo valoramos nosotros el perfil de funcionamiento y en lo que nosotros nos basamos para poder hacer una certificación. Volvemos a la misma clasificación internacional de funcionamiento y un perfil de funcionamiento es mucho más que una condición de salud, ¿sí? Una condición de salud es una... Yo puedo tener una patología, puedo tener hipertensión, puedo tener... Esto es una condición de salud que a mí me acompaña, ¿sí? Pero es esa condición de salud que me acompaña, ¿qué perfil de funcionamiento me genera? Y esto es lo que nosotros evaluamos en la certificación. ¿Por medio de qué? De diferentes parámetros que tienen que ver con las funciones, con las estructuras, con la actividad y participación. Porque una persona es discapacitada, si tiene, digamos, una persona tiene discapacidad, si tiene una limitación franca en la actividad y una restricción en la participación, ¿sí? Entonces, es muy importante para nosotros poder valorar esto y también el factor contextual. La siguiente. Algunas de las funciones que tomamos en cuenta, digamos, ¿qué es una función corporal? Y, bueno, tiene que ver con las funciones fisiológicas en los sistemas corporales, ¿sí? Incluyendo las funciones psicológicas, o sea, funciones metales del habla, funciones de la de para movilizarme, funciones que tienen que ver con los sistemas de la sangre, cardiovascular, renal. Estas son mis funciones, ¿sí? La siguiente. Eso está determinado por una estructura corporal, ¿sí? Que es una estructura corporal que parte anatómica o donde se centra esa función, ¿sí? Entonces, no es solamente un déficit. Yo no soy una persona con discapacidad certificable, nada más que por tener una de estas afectaciones. Soy una persona con discapacidad, así que tengo un perfil de funcionamiento. Y por eso, aunque parezca tedioso, me importa que podamos ver algunos conceptos con relación a esto. La siguiente. Esta es la parte más importante para nosotros en valoración, ¿sí? Porque ¿qué es una actividad? Una actividad es la realización de una tarea o una acción por una persona. La limitación en esto es lo que nosotros valoramos en el perfil de funcionamiento. Al igual que la participación, que tiene que ver con la implicancia de esa persona en una actividad que implica escolar, social, laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto tiene esto en esta área, sí? Entonces, acá, esto es parte del protocolo que nosotros utilizamos. Todo esto tiene un calificador, o sea, tiene un grado que nosotros especificamos y en función de eso vamos haciendo este perfil. La siguiente. Y los factores conceptuales, sumamente importantes en el concepto actual de discapacidad, porque ya se sabe que uno no es un órgano, no es una función, ¿sí? Uno es una persona. Una persona que puede tener una condición que hace que tenga esta limitación. Entonces, ¿dónde tiene esta limitación? Y en los factores ambientales, yo no puedo modificar mi edad, no puedo modificar mi condición de salud, no puedo modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la genética de esa persona. Pero sí, hay factores personales, no es lo mismo que una persona sea amputada y que tenga un autoadaptado, que tenga la posibilidad de hacer intervención temprano, la accesibilidad a una prótesis, porque tiene una cobertura de salud, y la accesibilidad a determinadas cuestiones, que sabe que una persona de la misma edad, con la misma amputación que haya nacido, o que esté en una condición diferente, sin cobertura, en calle de tierra, en el campo, y sin accesibilidad al sistema de salud, ¿sí? Entonces, esto es importante, porque no es nada más la falta, el déficit, es ese déficit en ese contexto. Y esto es lo que nosotros valoramos, ¿sí? Entonces, esas barreras pueden hacerme facilitadores, ¿sí? Un familiar que nos acompaña, una familia amorosa, un hijo de nutricio continente, una mamá que me lleva a terapia, un marido que me acompaña en el proceso, ¿sí? Y eso va a ser un facilitador. Por ende, va a ser que mi proceso de discapacidad sea menor, ¿sí? Es cambio, si yo estoy sola, si esto, si no tengo una accesibilidad, si yo no tengo un amigo cercano, si yo no tengo quien me acompañe para darme una partida cuando lo necesito, o para acompañarme al médico, y bueno, esto probablemente hace de barreras, ¿sí? Y mi limitación sea mayor en esa implicancia, ¿sí? De mi actividad y mi participación. Bueno, la siguiente. Entonces, valoramos todo esto, si esa persona tiene silla de rueda o no, si es usuario de algún tipo de dispositivo, de tecnología que facilite o no la comunicación, la movilidad, ¿sí? También el entorno donde están, los apoyos que tienen, las actitudes de las personas cercanas, y una cuestión muy importante, la política de salud y donde estén. No es lo mismo estar en Córdoba que estar en otra provincia, por eso me pareció importante poder dar el contexto general en el que nos encontramos como provincia, y la accesibilidad también, y los sistemas de salud, y las políticas de salud también son importantes a valorar. También si la persona tiene o no cobertura social, esto es muy importante, ¿no? Bueno, hasta el siguiente. Bueno, entonces dijimos, yo hago y cambié en que es una condición de salud, ¿sí? Que es un término que incluye una enfermedad, un trastorno, ¿sí? Un traumatismo o una lesión. Yo tengo esa condición de salud, que no quiere decir que eso sea igual a mi perfil de funcionamiento. Entonces dijimos, lo definimos al perfil de funcionamiento en función de la estructura, de la función, de la prividad de la participación y de esos factores contextuales. Contextuales, perdón. Y eso, ese perfil de funcionamiento me determina la deficiencia, ¿sí? Resiguiente. Resiguiente. Que puede ser de distintos tipos. Ustedes habrán visto que no es lo mismo, hay diferentes tipos de deficiencias, ¿sí? Yo puedo tener una discapacidad o una afectación para la movilidad, ¿sí? Entonces tengo una deficiencia motora. Pero mi deficiencia puede ser visceral. ¿Qué significa esto? Y bueno, todo lo que no es el aparato locomotor, ¿sí? Lo cardiovascular, lo renal, lo respiratorio, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la deficiencia en diferentes órganos, ¿sí? Y esto es considerado visceral, ¿sí? Auditivo, visual, mental o intelectual. ¿Sí? Estos son los tipos de deficiencia. ¿Sí? Gracias.